¿Quién es el Rey de gloria, vestido en majestad? No hay nadie como tú ¿Quién es el Rey de gloria, reinando en majestad? No hay nadie como tú ¿Quién es el Rey de gloria, vestido en majestad? No hay nadie como tú ¿Quién es el Rey de gloria, reinando en majestad? No hay nadie como tú ¿Quién es el Rey de gloria, reinando en majestad? No hay nadie como tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!